¡Suscríbete! 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 No hay ruedas que seguir, la soledad de un reino y la reina que vení. En el viento rubia y la tormenta en mi interior, una tempestad que me salió. En el viento rubia y la tormenta en mi interior, una tempestad que me salió. En el viento rubia y la tormenta en mi interior, una tempestad que me salió. En el viento rubia y la tormenta en mi interior, una tempestad que me salió. En el viento rubia y la tormenta, una tempestad que me salió. En el viento rubia y la tormenta, una tempestad que me salió.